Katia González y Raúl Benítez, senadora y diputados, están haciendo una conferencia de prensa para anunciar esto sumamente grave que ellos descubrieron a través de unos pedidos de informes. Ustedes saben que para ser representante de una Cámara del Congreso, ya sea del Senado o de diputados ante el jurado de enjuiciamiento, el legislador tiene que tener el título de abogado. Es un requisito obligatorio para ser representante. Cuando Hernán Rivas fue elegido como representante de la Cámara de Diputados ante el jurado de enjuiciamiento, ellos descubrieron que él no tenía todavía el registro de subtítulo de abogado en ese momento. Y cuando va a prestar juramento ante el jurado de enjuiciamiento como representante de la Cámara de Diputados, él dice que una hora antes le entregaron el registro de subtítulo. Otra cuestión sumamente irregular, ellos también pidieron informes sobre certificados de estudios, sobre la legalidad del título del ahora senador Hernán Rivas. Y ellos dicen, hasta este momento ninguna institución les respondió. Ellos en este momento no están en condiciones de certificar que Hernán Rivas haya asistido presencialmente a sus clases. ¿Qué calificaciones tuvo? ¿En qué condiciones asistió? ¿Cuál es la legalidad del título? Nada de eso. Por eso están exigiendo también tanto al Ministerio de Educación, a la universidad en la que él estuvo haciendo el curso, que hagan las especificaciones, las respuestas que brinden con respecto al caso de Hernán Rivas en particular. Ahora le están consultando ya sobre el caso de Tacumbú, pero le voy a consultar para hacer en vivo con el diputado ya, antes de que hable sobre el tema de Tacumbú. Acá le vamos a sacar a César a toda bala para que hablemos un ratito. Haciendo la cronología, diputado, en el caso del registro del título de Hernán Rivas, ¿cuál fue el descubrimiento que hicieron? Bueno, nosotros hemos hecho una solicitud al CONES, a la NEAES, a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Educación y Ciencias. Lo primero, la Corte Suprema de Justicia confirma que Hernán Rivas no tuvo ningún solo caso bajo su patrocinio. Lo que deja claro es que él no tiene la capacidad técnica para poder juzgar a otros jueces, a otros magistrados. Por otro lado, el Ministerio de Educación y Ciencias y también la Corte Suprema de Justicia no respondieron sobre el pedido de la copia del certificado de estudios y la copia del título. Lo que una vez más pone sobre la mesa es cómo él tiene su título. Algo tan básico como con la copia del certificado de estudios, nosotros no lo tenemos y el MEC no respondió. Ahora, otra cosa que es súper importante tener en cuenta, que ellos solicitan el 8 de junio la habilitación del título, el registro del título al MEC. El 9 de junio esto tiene entrada y en menos de horas, en unas cuantas horas, Hernán Rivas obtiene el registro de su título para que el 9 de junio a la tarde él jure como representante al jurado de un juiciamiento magistrado. Es decir, todas las instituciones, y en este caso el MEC, jugaron a favor y se movieron, en lo que podemos hablar de un uso debido de influencia tranquilamente, para que Hernán Rivas pueda tener su título. Hay que preguntarle a un universitario normal, a un profesional común, cuánto tiempo tarda en conseguir el registro de su título. Algunos meses y algunos tardan mucho más, ¿verdad? Entonces, es evidente que acá las instituciones se movieron solamente para que jure alguien. ¿Por qué había tantas ganas de que jure Hernán Rivas en ese momento? Y también porque hay tanto secretismo sobre cosas claves, puntos claves, como son la copia del certificado de estudios y también el tema del título, que él presenta. Si él le da el primer interés, ya le voy a presentar. La universidad que les pide el título está a cientos de kilómetros de su lugar de residencia. Totalmente, ¿verdad? Pero hoy tampoco tenemos el registro ni siquiera de dónde cursó. Ni siquiera de dónde se dice que cursó en Pedro Juan, que él estaba en Itapúa. O sea, muchas cosas se dicen, ¿verdad? Pero no tenemos ningún solo registro de una clase que haya asistido, o un examen que haya rendido, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros solicitamos a las diferentes instituciones y no obtuvimos respuesta. Ahora ustedes le están pidiendo la renuncia. Nosotros pedimos la institución que jurara un juiciamiento magistrado si realmente está interesado en sostener la institucionalidad, envelar por la institucionalidad de una institución súper golpeada, de un organo extrapoder súper golpeado por los casos ya conocidos. Ellos deberían ser los primeros en activar los mecanismos legales para destituirlo, o por lo menos ya pedirle su renuncia a alguien que no puede estar siendo juez de jueces porque no tiene ni la capacidad técnica, ni la altura ética, ni moral para poder juzgar a otros magistrados. Gracias, diputado. Raúl Benítez de esta conferencia de precios que organizó la bancada del Encuentro Nacional en el Congreso. Compañeros, nuevamente con Hernán Rivas en el foco de la tormenta. Ustedes recordarán aquella sesión en la que Katia González le quiso hacer un examen rápido para saber si tenía conocimientos básicos de conceptos jurídicos. También le quería preguntar los nombres de tres profesores, o al menos si recordaba, tres materias que dio como estudiante de Derecho. Sin embargo, le defendieron en aquel entonces sus colegas y no le dejaron a la senadora tomarle ese examen rápido a Hernán Rivas. Y hasta este momento no tienen documentos los legisladores que pidieron informes sobre esos datos particulares de los expedientes académicos del legislador para poder certificar si realmente él asistió a alguna clase, si cursó como estudiante de Derecho. Y también denunciando ya lo que ellos tenían patente, como él no tenía el registro al momento en que fue electo y le entregaron este registro una hora antes de prestar juramento como representante de la Cámara de Diputados ante el jurado de enjuiciamiento.